La reelegida presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha confirmado este miércoles que será complicado que el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, se someta a la sesión de investidura antes de Navidad. Bueno, yo creo que no es imposible, pero ciertamente es complicado. Se tienen que terminar todas las negociaciones que pueda haber con los distintos grupos parlamentarios para garantizar que la investidura se dé en unas condiciones favorables y que salga adelante. A día de hoy, un total de ocho grupos parlamentarios se han acreditado en el Congreso y han recibido el visto bueno de la mesa, mientras los potenciales integrantes del grupo mixto siguen buscando fórmulas que les permitan dividirse para poder trabajar mejor. Batet ha explicado cómo el rey ha mostrado buen ánimo para organizar rápidamente su agenda con el fin de organizar esta ronda de consultas. El jefe del Estado recibirá un total de 19 representantes de formaciones políticas con representación en el Congreso. No estarán los representantes de Esquerra, Bildu y la CUP, ya que estas formaciones renuncian a reunirse con el jefe del Estado. Nosotros ya hemos comunicado al monarca que no le vamos a ir a ver, que para nosotros la monarquía no es una institución democrática y que por lo tanto no tenemos que explicarle, no tenemos que darle cuenta política de nada. La ronda de consultas se realizará de menor a mayor representación y su inicio se calcula para la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.